Esta ciudad que entrega un cielo azul de invierno Y es arco iris cuando cae en humedad Cubre marfila niemi y hielo de su cerco Se hace cometa con el viento al soplar Es la ciudad que corre libre como un verso Cuando anochece hacia la luna suspirar Miles de estrellas que han quedado sobre el suelo Ciudad mágica y sagrada mi ciudad Es la ciudad que estrenan los mismos zapatos De quien no tiene y quien gobierna la ciudad Y queda techo, abrigo, frío y desamparo Contradictor y siempre libre mi ciudad ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!